Música Soy Néstor Chevalier, soy señor de 2021, practico Academia Bilal y Ramírez, mi fecha es 25,9 de 2004. Se llama Rodolka Miguelina, se dedica a estilista, mi papá se llama Néstor Chevalier y se dedica a la gerencia de un hotel. Yo, mi primera escuela fue Colegio Adventista, que está ubicado en La Caleta, y ahora mismo estudio en Sanapé, estoy en primero bachiller. Yo inicié en La Caleta, en una liguita, me fui desarrollando poco a poco, inicié a los 8 años de edad, y Jordani me evaluó a los 13, y aquí estamos. Los favoritos son Fernando Tati, Acuña y Francisco Lindor. ¿Por qué me gustan? Por la jugada y cómo se mueve Fernando Tati, me gusta Francisco Lindor por lo mismo, la jugada, buen bate que tiene, y Acuña me gusta cómo batea para Rayfield. Es un deporte que yo cogí desde pequeño, que me gustó. Con ese deporte yo puedo ayudar a mi familia, sacar hacia adelante, y yo quiero que mi nombre sea reconocido en el mundo entero. Yo, yo todos los días me levanto, 6 de la mañana, bajo hacia el terreno, ahí empezamos con bateo, después llega el instructor, la paramos rolling, nos enseña un fundamento, después, a las 11 de la mañana desayunamos, venimos hacia el play, en el play aquí corremos, una física de estrechamiento, nos estrechamos bien, para que no haya ningún tipo de lesión, aparamos rolling, y enseñamos el palo. Esos piches que andan por ahí, que se agarren, que viene fuego para ellos, y eso sí, sobre todo en 2021, dije que andan ni que hablando mucho, vamos a ver que los queden en el terreno con ellos. Yo soy JBB, ¿y tú? Yolaine Ramírez, soy dueño, presidente de la Academia Yolaine Ramírez, les soltamos a los scouts, que se sienten al gusto de poder venir aquí, tener la instalación de nosotros aquí, en André Boca Chica, los tanquecitos, muchos ya saben el camino. Bueno, uno de los peloteros que tenemos aquí, con muchas proyecciones, es Neto Chavaliel 2021, sobre todo, ese muchacho, yo lo escoteé cuando tenía 13 años, me fascinó mucho la manera de juego de él, él siempre está atento a todos los movimientos, donde tiene que ir a cortar la bola, me motivó mucho, y hablé con sus padres temprano, porque le vi mucho potencial, y el cual le está enseñando hoy en día. Muchacho, yo lo comparo con Tati, yo tuve temprano observando a Tati, en aquellos momentos, donde estaba siendo detallado, cuando en el 2015, comenzamos a ver ya los propietos que iban a surgir, me recuerdo que Tati mostraba mucho, mucho talento, pero no mostraba tanta habilidad en el show, pero de todo, como la muestra hoy en día, que él fue progresando en el camino. Así mismo, yo veo a Neto Chavaliel. Chavaliel es un muchacho que en los juegos, la bola para el fondo, si hay que te hace cabeza, se tira, la para, tiene buena mano, hace pocos errores, tuvo un buen tiro hacia la base, y con un bate muy proyectable. Otra cosa que me gustó mucho fue cuando hablé con los padres, son personas bien formadas, personas que le han dado un buen carácter al niño, se han preocupado mucho por sus estudios, el papá ahora mismo trabaja en Bávaro, él es encargado de una parte del hotel donde él trabaja, la mamá es estilista, persona bien amigable, bien sociable, y me encantó mucho ver eso, que también en el tiempo que yo voy a invertir en ese muchacho, vamos a crear, junto con sus padres, un buen proyecto, una buena persona. ¡Gracias! ¡Gracias!